Olvídame No puedo olvidar tu amor tan grande así Cariño que te dio, no olvido jamás Que tu corazón ella se dio por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Olvídame, por favor, si no me amas, si no me quieres, si no me sientes amor Olvídame, sin rencor, que mi corazón se resintó Que hoy te olvido, si no me sigo, no me sientes amor Gracias por ver el video